Es un sistema integrado de seguridad electrónica y automatización dedicada al diseño, venta, instalación, programación, mantenimiento, supervisión y mantenimiento de seguridad electrónica y sistemas de automatización. Nuestra empresa ofrece la última tecnología en seguridad y automatización de productos tales como circuito cerrado de televisión, alarmas antirrobo, control de acceso, detección de incendios, sonido, intercomunicación, control de iluminación y control climático. 787-743-3299 787-743-3299